Para que voy a mentir, voy barado en el andén Si la mierda que viví, solo la escribo en papel Si solo quiero existir, por rap y mama también Yo nunca fui de fingir, yo voy directo a la cien Para que voy a mentir, voy barado en el andén Si la mierda que viví, solo la escribo en papel Si solo quiero existir, por rap y mama también Yo nunca fui de fingir, yo voy directo a la cien Voces a mi alrededor no me dejan dormir Tanto que yo prendo un push y me pongo a escribir Esa buena crema que suelto sobre el beat No necesito su mierda para poder fluir No flasheo de cantante, tampoco de rapero Expreso sobre un beat todo lo que llevo dentro Yo a partir de un uno haré que sume los cero Por eso como un búho estoy atento Cansado de mi rutina, con la cosa clara Me mordé la mano y te escupo la cara Así es como funciona, no confieses en nada Ni tampoco en nadie, todos desampara Aunque yo ten ese abismo La vida me enseñó a no engañarse uno mismo Rap sin condición, wow, mucho amor a los ritmos Tantas letras que tengo puedo generar un sismo Yo paso desapercibido entre tanta gente, entre tanta mente Pero no de los sonidos, de nada me he arrepentido Si con todo lo que escribo esto es más que bendecido Aunque sea en las 6 am no paro de pensar en esta shorty Que de la mala me hizo olvidar tanto que quiero verla para poder volar Nuevamente con su beso para ya no chocar con esa piedra Que me está esperando para que tropiece Pero tomo el mando, ando más que blessed Solo estoy jugando a no tener más sed Y a subir de rango, mejorando entre meses O al paso de tango, tu piel se estremece No me frena el mambo, no hay botón de reset Entre estos malambos, ya no caigo en su red Solo desacapo Realidad truda como carne de venado Cuando agarro el lápiz yo muchas veces estoy enojado Pero al estarlo suelto estilo más variado Yo nunca fui de dejarle la suerte a todos los dados Hablar por necesidad, rapear por lo natural Pero el escuchar se convierte en el mejor arte Suelto mi calidad, yo no quiero la mitad No vuelvas nunca más, yo ya no quiero llorarte El rap es mi prioridad, doble H y habilidad Tengo amor al antipop, yo no quería ilusionarte Enamorado del clap que suena en este boom bap Es que yo estaba tan mal, que ni yo quería mirarme Hablar por necesidad, rapear por lo natural Pero el escuchar se convierte en el mejor arte Suelto mi calidad, yo no quiero la mitad No vuelvas nunca más, yo ya no quiero llorar El rap es mi prioridad, doble H y habilidad Tengo amor al antipop, yo no quería ilusionarte Enamorado del clap que suena en este boom bap Es que yo estaba tan mal, que ni yo quería mirarme Este rap, baby, desde Neuquén, Argentina Check La Patagonia